Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José y actualmente realicé el curso online de proyecto y cálculo de instalaciones eléctricas en Texalta. Estoy muy satisfecho por la capacitación, por los contenidos que se dieron y por las cosas que pude lograr y aprender en el curso. Y bastante conforme por la enseñanza y el acompañamiento del profesor Francisco Álvarez, que en cada clase nos compartía sus experiencias profesionales. Saludos.